Arrancó la final femenina de fútbol sala buscando ascenso a la Liga Premier Corredores, visitó Limón y se trajo un buen resultado, el primero Floribet Pereira para las del sur del país. Después vino Samantha Valerio, se encontró esta pelota rebotada por la guardameta y era el 0 por 2 en la parte complementaria. Se vino la acción por derecha, el balón que queda corto, sacó una marca, remate con zurda y Carla Sandí marcaba el tercero. De atrás hacia adelante vino Limón intentando sacar algún buen resultado, remate de Sucre era el descuento para las del Caribe, que van a encontrar este remate con Carla Vega y era el 2 por 3 en ese momento y se metían al juego, pero Corredores en esta acción consigue el 2 por 4 definitivo con Samantha Valerio, todo se va a definir el sábado 18 a las 8.30 de la noche en Ciudad Neili. Corredores con un paso en este momento firme hacia un ascenso a la Liga Premier de Fútbol Sala.